web reactiva episodio 18 te has planteado alguna vez trabajar por tu cuenta aprender un negocio un cambio o iniciar un proyecto paralelo a tu trabajo no hay nada en la vida como una madre porque son fuente de inspiración de confianza de seguridad bienvenidas todas bienvenidos todos a web reactiva el podcast de desarrollo y programación web recursos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la creación de páginas y aplicaciones web si eres un programador reactivo con ganas de aprender cosas nuevas este es tu espacio porque las tecnologías necesarias pero las personas somos lo importante mi nombre es Dani soy programador web freelance y puedes encontrarme en danielprimo.io también puedes contactar conmigo a través del formulario que encontrarás en danielprimo.io barra contacto comenzamos este episodio 18 del 16 de enero de 2018 ayer dicen que era el día más triste del año así que para eso estamos aquí para animar en la medida de lo posible aunque no hace más que frío y mal tiempo no porque es lo que toca en enero y os animo aprovechando la coyuntura a que entréis en las notas del programa ya sabéis danielprimo.io barra podcast barra 18 y ahí podéis ver un vídeo de los tres que preparado hablando sobre glitch glitch.com una plataforma online donde se puede programar web o también puedes alojar gratuitamente tu web o tu aplicación hecha en javascript en node es un sitio bastante espectacular a pesar de que el diseño no invita a pensar en ello porque es así como muy muy infantil tiene tiene de todo puedes hacer programación colaborativa a finales como google drive con para la programación no está está bastante bien os animo a que a que entréis ahí y bueno pues a través de los vídeos descubráis qué opciones podéis tener también os quiero agradecer la respuesta que han tenido los dos últimos episodios en la anterior hablábamos de conning con borja con un experto en el tema y hemos descubierto por un grupo de amigos que hemos descubierto un nuevo idioma que es el conning mandarín que por lo visto pues los pobres escucharon parte del capítulo pensando que hablaríamos de nuestras cosas y así era pero no entendían ni jota de lo que decíamos no bueno esto es así es lo que tiene hablar cada uno de de su pasión y también el respecto al de principio de año en el capítulo anterior donde preguntaba no hacía una propuesta pública para saber qué lenguaje de programación aprender pues también he tenido muy buena respuesta y eso lo vamos a ver al al final del episodio porque al final es feedback y ha sido mucho y muy bueno y os lo tengo que agradecer desde ya también hablando de esas alternativas y de esas cosas bueno pues he ido descubriendo dónde encontrar alternativas de software libre a programas que utilizamos habitualmente a trello a google drive a este tipo de herramientas de productividad o de desarrollo que que solemos utilizar encontraba alternativa punto tu teo product hand que yo creo que es bastante conocido también hay artículos muy buenos en open source puntocom pero a mí me extraña que no haya una plataforma o algo donde se puedan encontrar las alternativas quizás no sabido buscarla así que si si conocéis alguna es de estas cosas que tú dices pues quiero una alternativa microsoft office por decir uno o a google calendar y ver que ver qué opciones hay de algunos de estos sí que hay los artículos de opensource puntocom son bastante buenos en ese sentido y las otras herramientas que son un poco como más automáticas por último antes de hacer sabéis que estas son las noticias noticiosas pues estoy preparando para allá en breves semanas ya me estoy del feedback y de saber que los que me escucháis pues parece que estáis interesados en el tema vamos a abrir un canal de telegram vale porque parece que no hay un podcast sin un canal de telegram detrás estoy pensando un poco que enfoque darle porque aparte de demandar los las nuevas publicaciones pues habrá que aportar algo más de valor no a lo mejor hago pequeñas grabaciones y sólo las comparto por ahí o algo un contenido vamos a decir en exclusiva no que esté abierto a todo el mundo para para ver si os interesa y además por eso no que parece que los podcast siempre tienen ese refrendo y en telegram se mueven cantidad de información muy interesante además mucho más en contacto directo con vosotros vamos entonces ya al tema de la semana te contaré una historia pablito se sentó frente a su madre se repartieron la mermelada sin azúcar que quedaba para desayunar de forma silenciosa mamá quiero ser sexador de pollos independiente soltó como si fuera un altavoz pablito la madre para un instante de untar la tostada y resopló miró al techo y continuó como si nada el paso del cuchillo por el pan la cucharilla tintineando en el café y una lavadora de fondo era todo lo que se escuchaba me oíste te dije que quiero ser autónomo sexador de antes de terminar la frase la madre comenzó una perorata cariñosa y marcial que si estás loco que sé a quién se le ocurre a tu edad si no podía ser abogada como tu prima maría jose me vas a matar a disgustos pablito intentó interrumpir en algunos descansos que su madre tenía cuando tomaba aire pero sólo le daba tiempo a decir palabras sueltas libertad emprendedor negocio propio aquello parecía encender más el ambiente pero llegó un momento en que volvió sin más el silencio de la cucharilla y el café y el programa de la lavadora pablito se limpió las gafas se rascó la calva y agarró el bastón antes de marchar le expectó a su madre pues lo voy a hacer y punto y ella no pudo más que sonreír con complicidad y decirle abrígate que hace frío y qué tiene que ver esto con el tema de hoy que es esta parida de sexador de pollos no habías dicho que íbamos a hablar de freelance de autónomos de negocio proyecto propio y algo así y aquí me sales con sexador de pollos otra idea loca bueno este es un capítulo of topic de esos que habrá de cuando en cuando sobre facetas relacionadas con el trabajo pero que no son de los cacharritos de programación o de esta afición que tenemos no loca de andar programando el último que fue de este tipo fue justo el 8 donde hablaba sobre cómo el programador mata una startup a sangre fría y este también como terminan 8 y es la mayoría de edad del podcast pues mira tocaba a la cada cada 10 no también es un muy pequeño homenaje a las madres a su cariño y a su lenguaje propio porque las frases de las madres no esconden sólo prudencia y miedos eso sí sería quedarse con un cliché no sino que arrastran una sabiduría popular y donde digo madre digo también abuela digo abuelo digo tía digo vecino vecina porque seguramente hayas tenido y tengas estas personas que arrojan cariño sobre ti a tu alrededor probablemente sean más mayores y no hablen tu mismo idioma no hablen de forma tecnológica no pero más allá de las frases a veces fastidiosas sabes que hay mucho amor de hecho para mí estas cosas son las definición del amor porque a mí todavía mi padre me dice abrígate que refresca a estas alturas de la vida no vamos a darle la vuelta a la tortilla algunas de estas frases de madre que esconden el valor del emprendimiento y que podría ser la respuesta a ese día que vas y dices quiero ser freelance ahí en el desayuno y lo sueltas o quiero ser autónomo o quiero tener un negocio propio emprendedor que es una palabra que ya por uso está desgastada porque emprendedor es el que arranca y hace por ejemplo un podcast o sea eso ya es ser emprendedor aunque no haya directamente una idea de negocio detrás también te puede venir bien si quieres cambiar de trabajo porque al final también es un cambio un mundo lleno de incertidumbres y tal vez de miedos estas frases son como digo la matriz el núcleo de la sabiduría popular un legado que va quedando las familias y que se repite una y otra vez de hecho puede que te sorprendas a ti mismo a ti misma repitiendo estas frases a tus hijos oa tus seres queridos después de haberlas escuchado y haberlas hasta cierto punto sufrido y esto si te puede inspirar y ayudar a decidirte o a que seas constante en perseguir tu sueño y tu proyecto pues yo me alegraré mucho por ti porque esta historia va trufada de experiencia personal aunque yo lo haya disfrazado aquí con unas frases como muy evidentes empezamos por la primera que a mí me hace mucha gracia porque esta yo no lo había escuchado nunca hasta que no haciendo este capítulo la vino que es lo negro del plátano también se come tienes ahí no ese plátano amarillo brillante bonito y te hacen comer el feo el que está pasado y te dicen que es mejor porque se come con cucharilla que tiene más es más nutritivo no eso te cuenta tu madre la verdad es que las apariciones engañan de que darle valor a las cosas y es verdad que un trabajo por cuenta ajena donde te pagan un sueldo tiene más seguridad y si consigues una posición pues ya ni te cuento pero yo creo que hay factores a tener en cuenta quien te dice que la empresa no quiebre que tengas un jefe que sea una mala persona vamos a llamarlo así para no dejar el capítulo en explícito en lenguaje explícito un compañero que te lo ponga difícil a diario en definitiva quien te dice que tengas esa seguridad a mí por ejemplo sin contar aquí mucho de la película pero bueno pues hace unos años la empresa donde yo trabajaba quebró quebró y nos dejó en la calle entonces había varias opciones buscar otra empresa donde trabajar y arriesgarte a que quizás pudiera pasar lo mismo aunque evidentemente podría ser gente un poco más seria y que aquello no quebrará por goleada o buscarte la vida por tu cuenta no intentar crear tu propio negocio aunque fuera a base de tus servicios y yo te por eso a pesar de que no soy una persona necesariamente valiente pero si opte por esa libertad que sí que tiene sus inconvenientes que puede que el plátano esté malo de verdad y luego pues tenga algún problemita digestivo es es evidente pero vas a disfrutar de otro sabor de otra textura no sólo del trabajo sino también de la vida una de las cosas es que tienes la libertad de elegir a los clientes a quien dirigirte no solamente a quien prestar servicios sino a quien vender tu producto sí porque tenemos la idea de que si trabajas en este estilo como trabajo yo de freelance pues tienes que bueno adaptarte a las circunstancias y aceptar a todos los clientes que es el cliente el que elige el proveedor no es del todo cierto es por supuesto que también existe esa elección pero también hay malos clientes y también puedes decidir no continuar con ellos o simplemente pues cuando te hacen la propuesta no no escogerles esta es una libertad que quizás en el trabajo cuando te asignan un jefe pues te toca pechugar con él te guste o no cuando digo un jefe de un compañero etcétera en seguro que tenéis algún ejemplo a mano de gente pues con la que os cuesta más entenderlos son lo que con la que es más difícil trabajar otra gran frase de madre y que ésta sí que la sufro y todavía la sufro a día de hoy mamá es a ver si voy yo y lo encuentro o otra variante como vaya yo y lo encuentre que esto suele pasar después de que digas pues no encuentro la gorra o sabes dónde dejé la bufanda porque no la no sé dónde está cuántas veces ha pasado esto y al final pues tu madre ha cogido y te ha dicho exactamente el punto exacto de las coordenadas geográficas dónde está tercer estante armario de la derecha puerta b pues un montón bueno pues yo lo asigno esto a cuántas veces has pensado que no ibas a ser capaz de hacerlo cuántas veces has dicho que no puedo encontrar la bufanda porque tampoco te has puesto a ello o porque tampoco has querido perseverar en ese en ese hecho mientras que tu madre parece que lo tiene muy claro aunque no lo haya colocado porque tiene como todas las cositas en su cabeza puedes pensar que no vas a ser capaz que otro va a hacer mejor o que ya lo está haciendo mejor vas a sufrir lo que llaman el síndrome del impostor pensar que estás ahí y que realmente pues a nadie le va a interesar lo que tienes que contar o lo que tienes que vender o lo que tienes que ofrecer bueno todo esto son sensaciones que todos los que hacemos algo que nos pone un poco de cara a la palestra nos pone aquí de forma pública sentimos ya sea un trabajo ya sea una publicación de un blog un podcast etcétera y hay que luchar contra eso y eso cómo se lucha bueno yo el método que he encontrado es centrarse en lo que uno quiere hacer olvidarse un poco de las cosas que puedan llegar o no a través de lo que uno está haciendo evidentemente si lo que buscas es tener un trabajo estable y una independencia económica pues es verdad que tienes que estar pendiente y corregir las cosas que se hacen mal pero al final te tienes que centrar y seguir adelante haciendo pequeños cambios eso sí según en la medida en lo que vaya llegando lo que te van contando lo que te van diciendo pero al final encontrarás la bufanda de verdad y que te puedes encontrar seguro si no te comen las lentejas pues esa otra gran frase que es la de si no te lo comes ahora lo vas a tener para cenar y si tampoco para desayunar eso sí que es perseverancia lo demás son tonterías al final te vale más comerte las lentejas aunque no te gusten mucho no tienes que hacer este trabajo sobre algo que te guste o más bien dicho que te apasione porque al final si no es algo que te gusta que esté cercano a ti y demás estás inventando estás fingiendo y en cierta manera a la hora de fingir si no tienes tampoco esa experiencia pues te va a costar muy poco abandonarlo te va a costar muy poco dejar las lentejas sin embargo si tienes ahí ese sustento de decirte si no te las comes ahora van a estar mucho peor después así que es mejor que le metas mano ahora cuanto cuanto antes el ejemplo de excesador de pollos se me ocurrió esta profesión porque sí que conozco gente que se dedica a esto y que es muy feliz y no habrá algo tan lejano a lo que yo me guste hacer o a lo que a mí me apasione que yo no soy una persona de campo no tengo conocimiento alguno en la materia yo distingo un gallo de una gallina por la cresta y por poco más entonces no podría hacerme independiente en eso no no podría tener un negocio de eso salvo que las cosas estuvieran muy muy mal y tal por eso pues la cuestión tecnológica no que me viene más a mano pero en concreto por todo lo que tiene que ver con la parte de web tú también puedes encontrar esa parte seguro que tienes experiencia en algo seguro que hay algo que te gusta y seguro que de eso puedes generar cierto entorno de negocio y claro las cuestiones del negocio vienen también con las cuestiones del dinero y dónde están esas frases sino de te crees que soy el banco de españa tú crees que el dinero crece en los árboles que son dos cosas que bueno pues probablemente se puedan escuchar cuando dices que quieres una moto aunque te quieres comprar las playeras como decimos aquí en valladolí o bueno pues quieres algo que es un poco más caro y es que poderoso caballero es don dinero que bueno pues al final siempre tienes esa seguridad cuando estás asalariado no cuando tienes un trabajo pues tienes un sueldo y siempre tienes el mismo sueldo salvo que te lo suban no te lo bajen de acuerdo a cómo vaya la economía o la producción mientras que si estás por tu cuenta pues depende exclusivamente de tu esfuerzo pero también tienes que pensarlo de otra manera que no vas a tener límite siempre vas a poder ganar más cierto es que a veces nos terminamos conformando o tirando la toalla si no encontramos o no tenemos esa posibilidad de ganar el dinero que nosotros pensábamos no hacernos ricos en un año ofreciendo servicios de hacer páginas web con wordpress bueno pues yo ya te adelanto que es algo que descubras ahí alguna fuerza oculta alguna capacidad extraña pues a lo mejor es difícil y te tienes que especializar más y tienes que hacer webs en wordpress para casas rurales por ejemplo no es una cuestión tecnológica porque al final es el emprendimiento que más que más conozco yo también puedes pensar que sólo vas a participar en proyectos pequeños haciendo cosas que van a dar poco beneficio no que es un poco lo que decía de esto hace un momento no es así siempre vas a poder optar a hacer cosas más grandes de las que tú crees pero te tienes que especializar esto lo estoy diciendo siempre porque al final es donde yo encuentro la principal motivación para mi trabajo cuanto más me especializado mejor me ha ido en ese sentido pero es difícil saber cuando estás empezando hacia dónde te puedes dirigir en ese sentido tienes que hacer cuentas no hay que poner todos los huevos en la misma cesta pero seguro que si te quitas de algún capricho de alguna cosa concreta pues puedes hacer esa pequeña inversión que es un dominio un alojamiento que al final no cuestan tanto probablemente no tengas ni que hacer un sacrificio porque si quieres emprender online pues digamos que el coste de entrada es poco luego si cuesta más trabajo ya que ser más perseverante que también es otra de las palabras del episodio para bueno pues seguir adelante y continuar y no perder las ganas la ilusión y sobre todo pues empezar a generar algunos ingresos en base a tu trabajo por mi parte yo creo que cada vez es más cuestionable tener que hacer una inversión muy grande en material apalancado en una infraestructura una oficina que puedes probar tu modelo de lo que quieras hacer de ese proyecto paralelo o de lanzarte a ser autónomo lo puedes hacer sin tener que hacer esas grandes inversiones claro si estamos hablando de emprendimiento online pero fíjate incluso aunque no fuera online incluso aunque quisieras montar una tienda quizás el mejor objetivo es ver primero si a la gente le interesa antes de meterte en un alquiler comprar todo el stock etcétera puede ser más más sencillo aquí sí que hablo un poco desde lo que he escuchado no no tanto desde la experiencia porque yo no vendo un producto físico con lo cual siempre es fácil hablar consejos vendo que para mí no quiero vale qué más bueno pues otra de las cosas es y si tus amigos se tiran por un puente tú también y esto seguro que lo escuchaste cuando quisiste ir a tu primera fiesta o a una fiesta en general o un viaje lejos o al primer cotillón de nochevieja que siempre es como muy así prohibitivo para salir porque eres muy joven siempre para ir bueno no tienes que tirarlo todo no tienes que dejar aparte absolutamente todo lo que estás haciendo porque además en emprendimiento tecnológico te da esa opción lo que sí es cierto es que lo que no puedes pretender es emprender sólo los sábados que esto no lo contaba óscar en el capítulo 12 en el episodio 12 cuando la entrevistábamos aprender sólo los sábados es complicado es un trabajo de día a día te tienes que reservar un cachito para hacer pues tus pequeñas acciones de marketing tu contenido o si estás desarrollando un producto un curso pues irlo elaborando para irlo construyendo y también darlo a conocer entonces es poco a poco aquí es cierto que tienes que ser yo pienso que tienes que ser tan prudente como te dice tu madre no con eso de ala venga partir a ser por un puente pues tampoco pero también depende un poco de cómo seas si eres una persona atrevida y valiente y tienes esa posibilidad de poder disponer de tu tiempo sin necesidad de tener quizás tantos ingresos durante una temporada pues adelante con ello ahora las aplicaciones de fintónico del bbva te dicen cuánto tiempo puedes vivir sin tener ingresos bueno pues a lo mejor es buena idea ajustarse a eso para lanzarte a tu sueño y luego ver si funciona o no ya te digo yo que sí que va a funcionar porque hay otra de las grandes frases y con esta termino que es come y calla con mi calla que es cuando estás ahí muy guerrero y estás contando tus películas a tu madre pues bueno a veces se suelta esto no a mí me lo decía mi abuela algunas veces para que no se me quedara la comida fría y como antes me he acordado de él pues lo vuelvo a mencionar oscar tiene una frase que es de las que más me gusta de él que dice que es mejor hacer que pensar porque si haces estás en activo y si piensas estás planificando algo que todavía no tienes y más en este tipo de proyectos que es donde tienes que obtener resultados mucho en base a la constancia y al tiempo que le dedicas y al tiempo que pasa porque hay que ir haciendo mella hay que ir haciendo esa marca personal o esa marca de producto al tu curso a tu servicio a lo que sea y eso sólo se consigue a base de tiempo y esfuerzo entonces es mejor ponerse cuanto antes porque los resultados quizás salvo que puedas hacer una inversión en publicidad en colocarte por ahí pues puede que te lleven algún tiempo y de hecho pues a todos nos lleva este podcast es un ejemplo no es lo mismo hacer el episodio 18 que el 1 el 1 es cierto que hay gente que no está escuchando no sé cómo se atreven porque no será bueno el 18 pero el 1 era mucho peor y aún así pues van y se lo descargan y es uno de los más escuchados evidentemente todo esto del emprendimiento de ser frinas autónomo profesional libre no es todo tan bonito y lo que pasa en contra problemas pero la vida en sí mismo es un problema y no por eso la dejamos de vivir cada vez creo más en que podemos elegir nuestro propio destino o al menos en ese cruce de caminos en el que puede que estés realmente eres tú el único que decide por dónde tirar estarás influenciado por cuestiones como la familia las responsabilidades pero es muy difícil que una persona con experiencia de algún tipo no sea capaz de sacar adelante su vida su familia poniéndole esfuerzo y trabajo es complicado que no salgan oportunidades que no tengas éxito en lo que estás emprendiendo si de verdad crees en ellos de verdad echas pasión no hay muchos más secretos y quizás si te tenéis que quedar con algún consejo más allá de las frases de madre quizás sea esto espero de verdad que algunas de estas cosas calentí si estás pensando en todo esto y que te anime a sacarlo adelante yo encantado si me lo cuentas ya sabéis que esto es un episodio un poco diferente porque es motivacional por así decirlo a ver pero motivar a alguien o lo menos me motivo a mí mismo que al final quizás sea lo más fácil si quiero decir que le dedico el capítulo a mi madre con todo mi corazón que aunque dice que no me reconoce aquí en el voz pues yo la quiero mucho y en gran medida estamos aquí gracias a su apoyo federica dame feedback por favor no mi madre no se llama federica federica es quien nos da feedback y esta vez estoy muy contento porque ha tenido mucho trabajo federica de hecho luego no está muy ocupada y casi no puede atenderme porque nos ha escrito mucha gente para darnos una opinión respecto a lo que preguntaba en el capítulo 16 de aprender a programar que bueno pues que en aquel lenguaje de programación aprendo ahora que acabo de cumplir 40 y soy un jovenzuelo bueno pues me han llegado un montón de propuestas muchas más de las que yo pensaba a través de twitter los comentarios del episodio 16 el canal de slack de programar es una mierda que lo recomiendo os dejo en las notas del programa el enlace en los comentarios de ivox por telegram algunas de las personas que me han hablado respecto a esto jose de israel miguel tomás jose muchas gracias a todos por haber bueno participado y haberme dado vuestra opinión no sabía la verdad que había tantos por ahí yo veo los estadísticas de descarga pero está muy bien y esto además también me hace darme cuenta de lo distribuida que está la conversación esta gente está dispuesta a comentar pero cada uno en el canal que más le apetece y así tiene que ser porque esto a fin de cuentas esa demanda igual que tú le has dado al play también puedes darle al pause o saltar a otro podcast o música o directamente apagar y no volverme a escuchar jamás espero que no sea así bueno daba cuatro opciones python codling go y swift al final no he llevado a la cuenta de los votos de forma notarial o sea directa pero python y go se destacaron claramente de codling y swift de hecho en esta pequeña comodidad que tenemos alrededor del podcast parece ser que el swift no triunfa en web reactiva por el swift no es lo suyo habrá que ir a apple coding a ese otro podcast a hablar de ese tema bueno y el ganador es python era un ganador bastante previsible bajo mi punto de vista gracias a todos por los que habéis comentado y los votos mayoritariamente han ido hacia aquí si habéis destacado algunas cosas de go como su velocidad y que es un lenguaje muy bueno para backend que es verdad que es lo que más suelo trabajar yo y en el episodio anterior hablamos de codling con nuestro invitado así que ahí ya vimos características ventajas e inconvenientes de python habéis destacado su versatilidad y facilidad de aprendizaje está presente en muchos ámbitos no sólo en web también en el medio científico si sé que es muy popular ahí en machine learning a quien no le vaya a llamar la atención si estaba metido en machine learning este este lenguaje es cierto yo creo que es una de las bases de programación de ese de esa tecnología en videojuegos etcétera está presente en cualquier tipo de tecnología también habéis hablado de las ventajas de django que es un framework para montar web aunque un par de personas habéis destacado la opción de flash que bueno pues es un micro framework que a mí esta palabra voy a sólo con decirla me pone para para desarrollo de aplicaciones web de páginas web de apis etcétera está muy bien sí que había oído hablar de él pero ya la referencia de gente puesta en el tema me hace invitar más a empezar incluso por ahí a la hora de empezar a aprender cosas de este lenguaje yo aquí os lo iré contando aquí en el podcast y en el canal de youtube recordad que en danielprimo.io barra youtube publico tutoriales algún análisis cosas que me voy encontrando herramientas y demás que creo que en el podcast es más difícil de explicar cómo cómo funcionan o cómo sacarle ventaja y jugo a esos sistemas y bueno pues ahí lo pongo también estoy empezando a subir el podcast ahí no para que lo sigáis ahí aquí no os preocupéis que el feed va a seguir activo y tal pero sorprendente porque la gente hace eso de escucha y no ve ese verbo no escucha y no ver así que ponen un audio lo ponen en youtube pero al final es porque es más cómodo y otra cosa no pero el pueblo es soberano así que así lo seguiré publicando python entonces y ahí seguiremos avanzando tienes un proyecto de software libre y quieres darlo a conocer pues corre escríbenos un mensaje con los datos de tu proyecto a través del formulario de contacto de danielprimo.io y hablaremos pronto comentarios con cinco estrellas en itunes y los me gusta en ibox gracias una vez por dedicarme estos minutos de tu tiempo por poner tus orejas y tus sentidos a la escucha espero que hayas disfrutado de este episodio y que te valga para algo en el próximo volveremos a hablar de tecnología nos escuchamos en ese chao y y y y y